A ver amigos, hoy les voy a hablar de la realidad de trabajar como enfermera aquí en Alemania. Ya yo he hecho diversos videos acerca de este tema, pero han estado enfocados en otros puntos. Hoy les voy a hablar más bien de las tareas de enfermería que yo debo realizar aquí en Alemania durante mi jornada de trabajo. Para que ustedes mismos decidan, vean y puedan juzgar si es muy duro trabajar aquí como enfermera o no. A ver, el turno que yo tengo normalmente es el turno de la mañana y este comienza a 10 para las 6 de la mañana. Eso quiere decir que me tengo que levantar a 20 para las 5 para estar lista a las 5 de la mañana y manejar hasta el trabajo. Cuando llego al trabajo, lo primero que hacemos es tomar café. Y bueno, después hacemos la entrega del paciente y mientras tanto uno puede seguir tomándose su cafecito. Apenas termina este paso de información de los pacientes, empezamos a trabajar. Con esto me refiero a trabajar directamente con los pacientes. Entramos a eso de las 6 y 15 de las habitaciones para ayudar a los pacientes a bañarse. A los que están en cama, pues bañarlos completamente. También tenemos que sacar sangre, medir signos vitales. Que si llevar los pacientes al baño. Y bueno, en general ayudar al paciente en lo que necesite. Y bueno, la verdad es que para esto tenemos una hora 45 minutos porque a las 8 de la mañana es la pausa. Y bueno, allí en el hospital donde yo estoy, si hay pausa. Esta suele durar entre 30 y 45 minutos dependiendo si hay mucho que hacer o de si el turno está más holgado. A ver, generalmente hacemos 45 minutos de pausa. Y de esto es de algo que yo me siento muy orgullosa porque esto no pasa en todos los hospitales. Yo estuve trabajando en otros hospitales donde uno no hacía pausa. Era muy difícil uno encontrar el tiempo de hacer 15 minutos de pausa, ya saben, para comer algo. Y bueno, la verdad es que teníamos hasta tiempo de irnos a la cafetería. Esto tampoco lo tenía yo en ningún otro hospital. Y a las 8 y 45 ya estamos subiendo porque obviamente ya hay que seguir trabajando. Y bueno, ya a las 8 y 45 lo que hacemos es escribir los reportes de los pacientes, de lo que pasó durante las primeras horas en las que estábamos con ellos. Mientras la otra parte del grupo está en pausa, nosotros los cubrimos. Así ellos no tienen que interrumpir su pausa. Y lo mismo pasa con nosotros. Ya a eso de las 9, 9 y 15 nos vamos todos con nuestros carritos, la computadora. Nos vamos a hacer la segunda ronda de cuidados. Aquí medimos los signos vitales que deban ser medidos, los que sean necesarios. Que si un paciente tuvo fiebre hay que medirlo otra vez la temperatura. Y lo que generalmente se hace es hacer los vendajes. Y cuidar las heridas, hacer las limpiezas y todo esto. Y aquí viene la cosa, la visita médica. No tiene un horario fijo. A veces llega a las 10, a veces a las 10 y media. Y si tienen mucho que hacer, entonces uno está haciendo su visita médica a eso de las 12, 12 y media. Cuando la visita médica llega a eso de las 10, 10 y media es súper porque uno puede planificar mejor todo. Los pacientes que se van a la casa, uno ya les puede informar que se pueden ir. Y uno puede organizar todo de manera más confiable, más rápida a cuando la visita médica la hacen a las 12 del mediodía. Donde uno no tiene idea si el paciente de verdad se va, se va a quedar, cómo vamos a hacer allí. En esto de organizar las tablas de alta, en repartir la nueva medicación que haya recibido el paciente, que si hay que tomarles muestras de orinas, de heces. En esto se nos suele hacer las 12 del mediodía, si todo va como está planificado, como está cada día. Y si no, pues se nos hace a las 12 y media, 2 de la tarde. Hay que hacer horas extra para poder terminar el trabajo. Pero normalmente es eso. A las 12 estamos listos. Estamos escribiendo los informes. Por favor, escribimos los informes, las cosas que vimos, que nos parecen importantes sobre los pacientes y tomamos café. Y bueno, ya a las 12 y 50 lo que hay que hacer es repartirse en grupos para uno recibir el paso de información del paciente. O el paso de turno, como lo digan en sus países. Y bueno, para esto hay unos 40 o 45 minutos de tiempo. Aquí en Alemania se tiende a trabajar 7 horas y media y es porque los 30 minutos de pausa no te la paga el empleador. O sea, no la cuenta. Así que si uno trabaja tiempo completo, uno va haciendo unas 38 horas y media a la semana. ¿A ustedes les parece esto duro? ¿Cómo es en sus países? A mí esto se me hace muy difícil evaluar cómo es en otros países porque simplemente yo aprendí todo lo de la enfermería aquí en Alemania. Pero ustedes que están en casa, en Latinoamérica, que pueden ver mejor cuál es la diferencia, que ya están trabajando en enfermería. Díganme cómo son los turnos de su trabajo y qué diferencia encuentran con el mío. ¿Considero que trabajar en enfermería es duro? A ver, la verdad es que en enfermería todo depende. Todo depende de si tienes una emergencia en el turno. Todo depende de si todo va como está planeado en el día, que a veces no es así. Y uno se tiene que apurar más en las tareas que uno realiza. A veces uno se tiene que quedar más tiempo. Pero esto es muy variable. A ver, y es que también depende mucho del empleador y de cómo sean tus colegas de trabajo. A ver, cuénteme. Ya después de haberles descrito cómo es un turno aquí en Alemania, el turno de la mañana, que suele ser descrito como el más fuerte, ¿se atreverían ustedes a venirse a trabajar aquí en Alemania como enfermeros? ¿O más bien siente que vendría haciendo lo mismo que en sus países y no vale la pena? Escríbanme todo ahí en los comentarios. Y amigos, no olviden suscribirse. Los que no se han suscrito, presionen el botón rojito que es gratis. También denme un buen me gusta. Y no se los olvide compartir que esto me ayuda muchísimo para que otras personas también vean mi contenido. Yo los quiero mucho, amigos. Muchas gracias por ver mi video. Los veo en un próximo episodio, en un próximo video. Los quiero mucho. ¡Adiós! Me meto antes de que empiece a llorar. Es que está briseando tremendo. ¡Adiós!